Están dando muy fuerte, ¿no? Es que, de hecho, está encendiendo y cortando el sonido aquí mismo. O sea que no se puede decir que sea el avión que va aumentando la velocidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero castañazos fuertes, ¿eh? Joder, ya hayan visto, ya es la pared que hayan visto y ya de que estoy grabando. Oye, está muy claro. ¿Qué onda? Tío, no puedo mirar más arriba, colega. Con los lágrimos. Joder. Espérate, ahora cuando vaya van a venir otra vez. Le doy a grabar, es que no paro de llorar, colega. Vale, ya vienen otra vez. Lo que no sé es por dónde vienen. El clobaste, lo quité ayer, el nuevo. Ahí tiene inflamazo, colega. Bueno, al final voy a dejar de grabar. Si lo encuentro sacando a los perros, pues lo grabo. A ver si encuentro las gafas de zoos también. Mira, ahora están allí. Al oeste, cuando se quedan... Que parecen unos bolos. Pues lo que van haciendo es matando el cielo. Matándolo, destrozándolo. Fijaros como... No sé, se habrán tirado media hora los dos Eurofighter dándome vueltas. Que, por cierto, voy a contar una cosa curiosa. Que me ha dado hasta alegría. Y fijaros como habían algunas nubes. Esas raíces eran nubes más voluminosas. Ya transformándose, ¿no? Pero eran más voluminosas. Y ahora lo que son... Es raíces de mierda, ¿ves? Ahora son raíces de mierda nada más. Desde que han pasado los putos aviones truenos. Bueno, estoy en el estanco, ¿no? Y ahora cojo... Y claro, y pasaron justo cuando estoy fuera de mi casa. Pasan por encima de mi casa, ¿no? Justo, justo, ¿vale? Pues saco el móvil, empiezo a grabarlo allí al lado del bar. Que ahí, cuando yo grabo desde mi azotea, el bar que se ve allá abajo. Que muchas veces me ven cuando muevo los clubes y demás. Bueno, total, que... Mira, allí están poniéndose redondas aquellas. Donde están dando caña ahora. Pero le están dando caña porque se están poniendo redondas, ¿sabéis? Y entonces para que se queden lisas, planas. Coge y empieza a grabar. Desde allá va a mí y me digo allá a la gente mirando, la verdad. Uno del bar mirándome y luego un chabá me entra por detrás y dice... Yo, pero ¿dónde está eso? Yo le digo, le digo, esos son aviones truenos. A veces, ¿qué es una mariposa? Ahí abajo. Bueno, le digo eso. Le llamo aviones truenos. Yo los tengo grabados porque tengo un car. Y le dice, sí, sí, yo veo tus vídeos. Y le digo, hostia. Y dice, pero es que llevo tres días escuchándolos y no los consigo ver. Y le digo, es que llevo tres días hace que subí el clubate. Bueno, lo subo, lo bajo, lo subo, lo bajo. Y tres días lo que llevan desesperados. Dios mío, ¿cómo se nota la calidad de los clubates? Cuando un clubate potente, aunque tú no consigas ver los cielos lloviendo, esto, aquello, lo otro. Pero vas a ver movimientos de los aviones que han mandado para neutralizar eso que tú has hecho. Comprendéis que si no veis los cielos con nubes y demás es porque ellos han aumentado la caña. Porque se han coscado, lo han medido, lo han visto, lo que sea. Y entonces van a aumentar la caña en tu zona. Pero así, claro, cuando hace a alguien un clubate y no le hace nada, no nota ningún cambio en el cielo. A lo mejor es porque ya han enviado, han dado caña, ya han notado el subidón. Mientras hacía el clubate o lo que sea, han notado el subidón de energía. Y han enviado ya o aviones fumigando, o a los aviones trueno, o a otro tipo de avión emitiendo microondas. Increíble, ¿eh? Alucinante.